Gol, maito, down ribbing. Empezamos la camina de cha, rocada, cha cha cha, paso media vuelta, cha cha cha. Ki, ki, seguido desde, ki, ki, paso con un cuarto, monte rey con media vuelta, monte rey con media vuelta. Cruzo, paso, seguido desde, cruzo, paso con un cuarto, cha 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 con un cuarto. Para poner la camina de cha, rocada, cha cha cha, paso media vuelta, cha cha cha. Ki, ki, seguido desde, ki, ki, paso con un cuarto, monte rey con media vuelta, monte rey con media vuelta. Cruzo, paso, seguido desde, cruzo, cuarto, cha 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 con un cuarto. Para poner la camina. Para poner la camina. Para poner la camina. Te unos. Duico.